Bueno, buenos días, buenos días con todos. Creo que todos ya me pueden ver y me pueden escuchar. Estamos por iniciar ahora sí el seminario en línea de expertos de la ciudad de Guayaquil. Estamos ya con más, casi 60 personas conectadas en este momento. Esperamos que mientras iniciamos se siguen conectando algunos más. Voy a darle pequeñas o indicaciones generales. Mi nombre, para los que no me conocen, es Rodrigo Salas. Yo voy a ser su anfitrión el día de hoy para el seminario expertos de la ciudad de Guayaquil. Este seminario tiene una duración aproximada de 35 a 40 minutos y al final tendremos unos 10 a 15 minutos máximo para cualquier pregunta o comentario que necesiten hacer. Para las preguntas o los comentarios, en el lado derecho de su pantalla, donde tienen los controles, van a ver que existe una función que dice chat. Es decir, cualquier pregunta o comentario que lo puedan hacer, lo pueden hacer a través de ese chat. Las dos últimas cosas. Al final del seminario se va a hacer una pregunta, es un sondeo rápido de una sola pregunta, valga la redundancia, perdón, en donde queremos conocer si es que a ustedes les ha servido los decidos de utilidad de este seminario acerca de Guayaquil. Y luego, al finalizar el seminario, cuando ya se cierre la sesión, en sus pantallas les va a aparecer cinco preguntas acerca de lo que vamos a ver a continuación. Entonces, les pido que pongan muchísima atención porque al final van a tener una pequeña pruebita, un pequeño test para ver si es que han aprendido algunas cosas nuevas sobre la ciudad de Guayaquil. A las personas que contesten estos cuestionarios, recibirán vía e-mail su diploma de expertos en la ciudad de Guayaquil. Con esto, vamos a iniciar. Tenemos el primer slide que tenemos en pantalla. Este es, posiblemente muchos de ustedes ya recibieron la revista, ya la vieron. Es la misma fotografía que tenemos de portada y se refiere al barrio de las peñas que vamos a verlo un poco más adelante. Iniciamos siempre con las partes básicas, que es la ubicación. Guayaquil es una ciudad que está ubicada dentro del Ecuador. Entonces, empezamos con la ubicación del Ecuador en el mundo. Ustedes pueden ver, estamos ubicados en América del Sur, diríamos al norte de América del Sur, justamente sobre la línea ecuatorial. Una vez que hacemos el acercamiento al Ecuador, que lo tenemos en pantalla en este momento, vamos a ver que Guayaquil se ubica en la costa pacífica. Ecuador tiene cuatro regiones, que son las Islas Galápagos, la costa pacífica, los Andes y la Amazonía. Entonces, en este caso, es una ciudad o la principal ciudad que tenemos en la costa pacífica del país. Guayaquil se ubica en la costa sur del Pacífico, a orillas del majestuoso río Guayas y atravesada por varios esteros como el estero del Salado. Una cosa muy particular es que Guayaquil no está directamente frente al Pacífico, como muchas otras ciudades costeras, sino que es una ciudad que está hacia el río Guayas, que es uno de los ríos que, a través de un sistema de manglares, de esteros, se unen con el océano Pacífico, como vamos a ver en un mapa más adelante. Esto le da una característica, aunque no esté frente al mar, completamente marina. Y la presencia del agua, vamos a ver a través de todos los slides, es una constante tan grande que le da una personalidad específica de esta ciudad. Guayaquil es el puerto principal del Ecuador. Es decir, en la costa pacífica tenemos algunas ciudades puerto, sin embargo, Guayaquil es el que tiene el puerto de mayor movimiento y se podría decir el más importante. La población aproximada al momento es de 2.600.000 personas, lo que le convierte en la ciudad más grande y más poblada del Ecuador, incluso más grande que la capital quita. La altura promedio es de 4 metros sobre el nivel del mar, es decir, 13 pies para las personas que manejan este sistema. Significa que es una ciudad que es prácticamente al nivel del mar, que no presenta ninguno de los problemas de altura, como presentan otras ciudades del Ecuador que se encuentran en los Dantes. El estar ubicado al nivel del mar le da un clima cálido durante todo el año, con temperaturas que se llaman entre los 32 grados hasta los... 23 a 32 grados, perdón. Significa que en Guayaquil cuando tienen una temperatura de 23 grados, que en otras latitudes eso es bastante caliente, allá más bien es cuando está, se podría decir, frío entre comillas. Y las temperaturas máximas son de 32 grados, es decir, tampoco tenemos temperaturas extremas como en algunos otros sitios que sobrepasan unos 40 grados centígrados. Y el clima es relativamente húmedo, con la humedad que varía entre el 70 y el 75 por ciento. Guayaquil, como muchas de las ciudades del Ecuador, tiene unos orígenes en la historia bastante antiguos. En este caso, esta zona estaba poblada por una cultura que se la conoce como la cultura huancabilca, que va desde el año 500, antes de Cristo, perdón, hasta las épocas ya de las fundaciones de la ciudad, es decir, luego del descubrimiento de América, hasta el 1500. Esta cultura se asentó en las márgenes del Pacífico, en todas las zonas del estuario del Golfo de Guayaquil, es decir, tanto la zona donde se encuentra actualmente Guayaquil, como muchas de las islas que se encuentran alrededor, estaban pobladas por estas culturas que no fueron conquistadas por los incas, que tuvieron contacto con ellos, pero que por varios diversos motivos no llegaron a ser conquistados por esta nación que ocupó mucho el territorio en los Andes del Ecuador. Después de la colonización, de la cultura huancabilca, viene la colonización española, que viene del año 1538 hasta el año 1820, que es la época en la que Guayaquil se vuelve independiente. Una cosa muy particular en el Ecuador es que en la época de la colonización española no existía el Ecuador como república, es decir, existían ciudades que pertenecían al reino español, pero no estaban identificados países en sí. Entonces cuando inician los procesos de independencia en las ciudades de Quito, en las ciudades de Guayaquil, de Cuenca, no se habla de una independencia del país, sino de las ciudades. Si bien es cierto, en Quito se inician los procesos de independencia en 1809 de las ciudades que representan ahora lo que es el Ecuador, Guayaquil es la primera ciudad en obtener su independencia en el año 1820. La independencia de Quito se da el 24 de mayo de 1822, es decir, dos años más tarde. En el periodo de independencia tenemos dos años, que es 1820 cuando se independiza Guayaquil, a 1822, cuando se independizan el resto de ciudades y forman parte de la Gran Colombia. En esa época, Guayaquil no se sabía cuál iba a ser su suerte, no se sabía si se anexaba hacia el país que se estaba creando en ese momento al sur, que era el Perú, o si se anexaba a la Gran Colombia, que era el país que se estaba creando en el norte, conjunto con lo que actualmente es Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá. Es así que se realiza una visita del mariscal Simón Bolívar, libertador de estas naciones, y se une con San Martín, libertador de Guayaquil, para acordar en que Guayaquil se una a la Gran Colombia y así se conforma el departamento o distrito del sur. Esto de 1822 a 1830. Después de 1830, y ya lo habíamos visto en el seminario anterior de Quito, para los que no les recuerdo, el Ecuador se separa de la Gran Colombia, se convierte en la República del Ecuador y Quito forma parte de, o pasa a ser la capital del país, y Guayaquil, que ya venía siendo uno de los principales puertos de la región del Pacífico, se convierte en, se puede decir, la capital económica del país y el motor económico de la nueva república. Ahora, obviamente, ya hablamos de la urbe del siglo XXI, y tenemos en pantalla dos fotografías que nos dan la idea de la evolución histórica que ha tenido Guayaquil. Es tomada casi desde el mismo sitio, desde el malecón Simón Bolívar, y al fondo se puede ver el Cerro Santa Ana, que también se puede ver en la siguiente imagen, y vemos cómo ha evolucionado y ha crecido esta urbe del siglo XXI. Tieniendo claros un resumen general de la historia de la ciudad, vamos a los reconocimientos que tiene Guayaquil. Primero, se la conoce como cuna de la libertad, justamente por haber sido una de las primeras ciudades o la primera ciudad del Ecuador en obtener su independencia el 9 de octubre de 1820. Para el año 2003, Guayaquil venía ya de llevar a cabo una serie de políticas de regeneración y recuperación urbana, porque Guayaquil, si bien es cierto, una ciudad grande y muy poblada y económicamente fuerte, no estaba completamente organizada como debería haber estado una ciudad de este tipo. Así que inicia un proceso completo de replanificación y de regeneración urbana, que le hacen merecedores a un reconocimiento por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y es el modelo de desarrollo humano y regeneración urbana. Para el año 2007, como parte de esa nueva planificación de la ciudad, Guayaquil cambia completamente su sistema de transporte masivo y le hace creadora a un reconocimiento como el mejor sistema de transporte sustentable en un país en desarrollo. Esto también por el Centro de Desarrollo Regional de las Naciones Unidas en el año 2007. Vámonos ahora sí a ver la zona urbana de Guayaquil. El área urbana de Guayaquil se extiende a lo largo del río Guayas y está conformada por el Cantón Guayaquil, que es lo que se puede ver en amarillo en el mapa, y está frente o vecino a otros cantones que tienen una influencia muy grande en la ciudad, como son San Borondón, Durán y La Santaía. Vamos a ver un poco más adelante específicamente sobre esas áreas. Ahora nos vamos a centrar en la parte que se ha marcado de color lila en este momento, que es la parte central de la ciudad. Vamos a hacer un zoom a esa parte central, que es la zona turística. Estamos ya en este momento ahí. En Guayaquil se identifican cuatro áreas muy claras para ser visitadas y que vale la pena, la primera se acaba de marcar en rojo, es la zona del malecón Simón Bolívar. Es todo un boulevard, prácticamente se puede decir, que se encuentra a lo largo del río Guayas. Luego tenemos la zona de las Peñas, el Cerro Santana y Puerto Santana, que son tres áreas completamente diferentes que confluyen en un lugar, como lo vamos a ver luego. Tenemos el centro de la ciudad de Guayaquil, que es la parte donde se originó la ciudad. Y finalmente en este mapa tenemos el circuito del estero salado. Es decir, tenemos dos circuitos de malecones, el uno frente al río Guayas y el otro en el estero salado. Vamos a ver ahora un poco más de detalle cada uno de esos. El primero es el malecón Simón Bolívar. Tenemos una vista panorámica de una pequeña partecita de este malecón, ya que este sitio tiene más de 2.5 kilómetros de áreas públicas, donde se puede encontrar cultura, entretenimiento, áreas verdes, historia de la ciudad, y todo bajo un estilo, bajo un diseño y una dinámica que siempre nos recuerde al tema marino de la ciudad. Y obviamente como lo decíamos antes, el agua está siempre presente. Este es el malecón Simón Bolívar, en la cual se pueden distinguir cuatro zonas principales. La zona sur, la zona centro, los jardines del malecón y la zona norte. Rápidamente pasamos a una gráfica de la zona sur. En esta zona se encuentra la Plaza Integración Latinoamericana, es por eso que vemos muchas banderas de diferentes naciones, en este caso son de las provincias del Ecuador. Tenemos el Palacio Cristal, que es un sitio adecuado para el tema de congresos, convenciones, eventos. Tenemos también cercano al mercado artesanal, un centro comercial y área de restaurantes. Todo esto frente siempre, de frente siempre al río Guayas. En la zona central de Malecón tenemos, en cambio, muchos de los monumentos muy representativos de la ciudad. Tenemos la Torre Morisca, que es el reloj de la ciudad. Tenemos el muelle del barco Morgan, que hace recorridos frente a Guayaquil, lo vamos a ver luego. Tenemos monumentos dedicados a los cuatro elementos, como son agua, aire, fuego, tierra. Y tenemos la Plaza Cívica, donde se encuentra el monumento que tenemos en pantalla, que es el Hemiciclo de la Rotonda. Esta recuerda la reunión que les debía comenzar a su momento en la parte histórica, donde se encuentra en Simón Bolívar con San Martín, y acuerdan que Guayaquil forma parte de la Gran Colombia. Nos vamos más allá y tenemos una gráfica completamente diferente. Esta zona, aparte de tener plazas y espacios públicos, tiene o acoge muchos espacios verdes. Es un acogedor de espacios verdes frente al río Guayas, que permite también disfrutar de la naturaleza y que, por cierto, es un lugar en plena ciudad excelente para observar muchos tipos de aves. Nos vamos al área norte del Malecón, donde se concentra el arte, la cultura, el deporte, el entretenimiento, ya que es una zona que está muy cercana a una universidad y tiene una oferta bastante grande en cuanto a todos esos temas. Lo que vemos en la imagen es el Museo Antropológico y de Cultura de Guayaquil, que se lo denomina el MAC. A continuación nos cambiamos a la otra zona turística, que está justo pegadita al Malecón Simón Bolívar. Es decir, termina el Malecón Simón Bolívar e inicia esta parte donde tenemos Las Peñas, el Cerro Santana y Puerto Santa Ana. A mí esta zona particular me gusta muchísimo porque aquí el pasado, el presente y el futuro de Guayaquil coinciden. Es decir, en un espacio pequeño tenemos tres áreas completamente diferentes. Vamos a la primera parte, que es del barrio Las Peñas, se acaba de marcar en el mapa. Pegadito al lado se encuentra el Cerro Santana y a un lado se encuentra el Puerto Santa Ana. Y todo esto es la continuación del Malecón Simón Bolívar. El barrio Las Peñas es el barrio al pie del cerro que vio nacer a Guayaquil. Es desde aquí donde se realiza la fundación de Guayaquil y se puede decir que es la parte más histórica que queda de la ciudad. Luego tenemos el Cerro Santana, que es uno de los lugares donde se inició los procesos de recuperación urbana y esto se convirtió en un ejemplo de recuperación y de restauración de muchas zonas de la ciudad y es obviamente testigo de Guayaquil el presente. Para llegar a la parte más alta del Cerro Santana no se puede subir en vehículo. Hay que subir 444 escalones hasta llegar arriba y luego se pueden subir unos cuantos escalones más en el faro de Guayaquil para poder tener una vista prácticamente de 360 grados de la ciudad. Y al otro lado del Cerro se encuentra Puerto Santana, que es donde se está proyectando el Guayaquil al futuro. Es decir, como han visto en las gráficas anteriores, podemos ver que tenemos tres áreas completamente diferentes, de características muy diferentes en el mismo sitio. Nos cambiamos ahora hacia el otro sector turístico de Guayaquil, que es el centro de la ciudad. Es de aquí donde se inicia el orden del crecimiento urbanístico de Guayaquil. Y en la gráfica tenemos la columna de los próceres de 1820. De hecho, está localizada en el centro del Parque Centenario, que justamente fue inaugurado en 1920. Es decir, 100 años después de que Guayaquil se independizó. En el centro de Guayaquil, en el centro de la ciudad, encontramos algunas zonas interesantes, como por ejemplo el Parque Seminario, originalmente llamado Parque Simón Bolívar, y que tuvo una, se puede decir, restauración o readecuación con estilo francés, y a cargo de eso, o promotor de esto, fue una persona de apellido seminario, y por eso se lo conoce como el Parque Seminario. Muchas personas también lo conocen como el Parque de las Iguanas, y más adelante vamos a ver por qué, aunque me supongo que muchos de ustedes ya se están imaginando la razón. Tenemos la Plaza de la Administración. Se la denomina así porque muchos de los edificios de la Administración Pública importantes, como la Municipalidad y la Gobernación, se encuentran en esta zona. Tenemos la Plaza de San Francisco, donde se encuentra la iglesia del mismo nombre, que también es importante, y da justamente, o pasa al lado del Boulevard de la 9 de Octubre, que es una de las arterias muy importantes de la ciudad. Y tenemos el Parque Centenario, del que hemos hablado antes, en la fotografía que hemos visto. Para que tengan una idea de las zonas que hemos visto, esta es la Plaza de la Administración, donde se encuentran edificios importantes, como el caso de la imagen, que es la Municipalidad de Guayaquil. Existen espacios públicos emblemáticos, como el Parque Seminario que ya habíamos visto, donde aparte del parque y las iguanas que se encuentran ahí, que los vamos a ver luego también, se encuentran dos elementos muy significativos. El primero, que está al fondo, es la Catedral de Guayaquil. Se puede decir que es una de las iglesias o la iglesia más importante que tiene la ciudad. Y al centro de este parque se encuentra una escultura a Simón Bolívar montado a caballo. Una característica muy interesante de Guayaquil es que es una ciudad muy rica en monumentos, esculturas y bustos dedicados hacia diferentes personas o actores relevantes de la historia de Guayaquil, tanto anterior como contemporánea. Es decir, es una ciudad donde se pueden encontrar muchísimas esculturas a lo largo y ancho de las zonas, no solo incluso turísticas. Vamos a la siguiente zona turística. Este es el malecón del Estéreo Salado. Este circuito básicamente es la unión de un malecón de 400 metros, como pueden ver en la gráfica, de estilo completamente marino, que también tiene plazoletas al aire libre, tiene jardines, piletas, zonas de descanso y otras áreas públicas, obviamente, que permiten a los visitantes disfrutar de este brazo de mar, porque el Estéreo del Río Salado es un brazo de mar. Tenemos aquí algunas zonas, desde el malecón del Estéreo Salado, propiamente dicho. Tenemos de continuación el circuito del Estéreo Salado, que son una serie de caminerías peatonales con diferentes temáticas, frente justamente al río. Tenemos la Fuente Monumental, donde se hacen espectáculos de luces y colores. Y desde el otro lado tenemos la Plaza Rodolfo Baquerizo Moreno, donde existen espacios al aire libre, existen jardines y también existe un centro para congresos y convenciones bastante interesante. Esta es una muestra, un ejemplo, de los circuitos peatonales, en donde existen homenajes a diferentes personalidades de la ciudad. En este caso, lo que vemos aquí está dedicado a los literatos huayaquileños. Y este es, en cambio, la pileta o la Fuente Monumental, donde se pueden ver un show de luces y proyección de imágenes de la ciudad de Huayaquil en agua. Es bastante interesante y bastante bonito ver. No sé si es que se fijan en la fotografía, pero en la parte baja de las luces azules se pueden ver dos botes. Con eso les da la idea ya del tamaño que tiene esta fuente, es decir, la escala que tiene las proyecciones que se dan aquí. Una vez que hemos terminado las áreas turísticas, hablamos de algunos de los temas que pueden ser también, o de actividades que pueden ser disfrutadas en la ciudad. En este caso, el entretenimiento. Tenemos en esta ciudad más de 10 teatros, cines. Tenemos el primer cine IMAX que hubo en Ecuador. Y de hecho, este fue el segundo IMAX en América del Sur. Y tenemos obviamente demás opciones en una ciudad vibrante que ofrece todo tipo de opciones de entretenimiento. No está de lado el ámbito cultural. Es una ciudad que tiene su propia personalidad. Tiene arte y cultura en 14 o más de 14 museos de diferentes temáticas. Este particularmente es un museo que a mí me gusta muchísimo. Es el Museo de la Música dedicado a Julio Jaramillo. Para los que son ecuatorianos, Julio Jaramillo es un... Ustedes saben, es un personaje. Y para los que no son ecuatorianos, muchos de los que están en Latinoamérica han escuchado muchísimo las canciones de Julio Jaramillo y de los pasillos que se volvieron muy famosos en la época en que él los cantaba. Este personaje es conocido en América Latina como el Luis Señor de América debido a la composición y a la fuerza que tienen sus canciones. En esta gráfica que se ve ahí, en esta pintura, está Julio Jaramillo tomándola a la guitarra y está acompañado a la derecha en la pantalla de un personaje muy tradicional de Quito que es Ernesto Albán. Es muy particular porque ustedes ven el tipo de vestimenta que tiene una persona que está de Guayaquil con un típico chullaquiteño de Quito y eso les da una idea de la personalidad específica que tiene cada una de las ciudades y les da la idea de que cuando visiten el Ecuador vale la pena visitar las dos para tener dos ámbitos completamente diferentes de este país. En cuanto a plazas, parques y espacios públicos, Guayaquil es una ciudad de clima cálido todo el año. Cuenta con muchas plazas, parques y obviamente tres grandes malecones que le permiten tener una inmensa oferta de espacios públicos. Uno de los cuales, o muy interesantes, es el parque de las iguanas que lo hemos hablado ya en dos ocasiones anteriores, donde se encuentran muchas iguanas viviendo al aire libre completamente. Como muchos países del norte, por ejemplo, se pueden encontrar ardillas en los parques, aquí se encuentran iguanas debido al clima tropical cálido de esta ciudad. ¿De compras de la ciudad? Guayaquil es una ciudad puerto principal del país, entonces obviamente la oferta de compras es muy variada, muy grande. Existen más de 14 centros comerciales muy importantes y existen lugares particulares con oferta variada como la bahía y otros sitios de compra de todo tipo de insumos. Obviamente ser una ciudad de comercio, los negocios de la ciudad son muy importantes, es un polo comercial para visitas de este tipo de turismo. Y cabe mencionar que más del 80% de las importaciones y exportaciones de todo el Ecuador pasan por esta ciudad. Es así que se convierte en un centro de negocios muy interesante. Vida nocturna y eventos. Guayaquil es una ciudad cálida, tiene los ritmos tropicales dentro de su ADN, es decir, corren en toda su sangre todo el tema tropical, entonces música como la salsa, como la cumbia, como el merengue son muy populares y también tiene una influencia de música electrónica actual, entonces se pueden encontrar dos tipos completamente diferentes, dos polos diferentes en cuanto a ritmos y eso obviamente permite tener una vida nocturna muy interesante. Al ser una ciudad caliente durante todo el año, uno no tiene los problemas de salir y toparse con frío o con esos temas que uno se topa en otras ciudades del mundo. Entonces para el tema de vida nocturna en Guayaquil tiene también una oferta muy interesante. Nos pasamos a los deportes, obviamente existen muchos deportes en la ciudad, de los cuales el fútbol es uno de los más importantes, muchos de los que están a nivel latinoamericano deben haber sentido y hay escuchado de la gran pasión que sienten en Guayaquil, sobre todo por los dos equipos denominados del astillero, como son Barcelona y el MLH. En cuanto a congresos y convenciones, esta es una ciudad que se está consolidando para el desarrollo de este tipo de eventos, por las facilidades de infraestructura que ha desarrollado y por todos los servicios que ofrece al momento para esta actividad. Guayaquil tiene las áreas de influencia, volvemos al mapa que habíamos visto anteriormente, en esta gráfica se ve en amarillo todo lo que representa la ciudad y vemos la parte del centro que la habíamos ya visto, vemos a la derecha el aeropuerto, vemos a la izquierda al extremo el puerto marítimo y vemos al frente otras áreas que son San Borondón, que es de parte de otro cantón diferente a Guayaquil, tenemos el cantón de Durán también al frente de Guayaquil, parte de otro cantón y la isla Santay que forma parte del cantón Durán. Es decir, si compararíamos a Guayaquil con otras ciudades del mundo, la que más se me asemeja en mi opinión sería a Nueva York, porque al frente del río Hudson ya está New Jersey, es decir, ya está incluso en ese caso otro estado. En Guayaquil pasa algo muy similar, tenemos esos dos cantones que están al frente de Guayaquil, pero que están solamente cruzando un puente de distancia. Eso hace que mucha de la gente que vive en estas ciudades cruce a Guayaquil a trabajar y regrese a sus cantones o viceversa. Es decir, existe muchísimo comercio y mucha actividad comercial dentro de esos cantones. En el caso de San Borondón, la gráfica que tenemos a continuación, es la que se le puede llamar la zona trendy de Guayaquil, que tiene opciones de diversión, entretenimiento, compra, gastronomía, incluso en la gráfica que ustedes ven tiene una similitud con lo que sería la Florida o Miami en Estados Unidos, donde tienen un esquema arquitectónico de construcción muy, muy interesante. Y se ve hacia el fondo, en la parte de arriba, uno de los puentes que unen a San Borondón con el siguiente cantón que es Durán. Y hacia el otro lado, si pudiéramos ver la gráfica, existe el otro cantón, el otro puente que une este cantón con la ciudad de Guayaquil. En San Borondón existen lugares muy interesantes, uno de ellos del Parque Histórico Guayaquil, que cuenta con cuatro zonas diferentes. Vamos a ver en imágenes solamente dos de ellas de ejemplo. La una es la zona de vida silvestre, donde se pueden ver la fauna y la flora local, incluso muchos de los manglares originales de la zona de Guayaquil, que nos permiten ver la naturaleza de esta región y de esta zona tropical. Un poco más allá, una vez que uno sale de la zona de vida silvestre, llegamos a la zona urbana arquitectónica, donde existen las representaciones, bueno, no son representaciones, sino son las casas originales que se encontraban al frente del malecón Simón Bolívar, fueron desarmadas y se volvieron a armar nuevamente en esta zona para así poder recuperar estos patrimonios. Es así que este malecón que lo vemos ahí se lo denomina el malecón 1900, haciendo referencia a la época a la cual vienen esas importantes casas patrimoniales, que también pueden ser visitadas. En San Borondón mismo tenemos lugares de moda como Plaza Lagos, un área comercial de recreación con oficinas y que se convierte en un sitio de encuentro. Podemos ver una de las zonas, una de las partes de esa zona, que es mucho más grande, y vemos también el ámbito constructivo y la característica un poco más marina tropical que tiene esta ciudad. Pasándonos de Cantón hacia el otro Durán, el Cantón Durán es el lugar de la estación del Tren Ecuador, uno de los temas que ya fue tema, valga la redundancia, del primer seminario sobre el Tren Ecuador. El tren sale desde Quito y llega hasta el Cantón Durán, de hecho, y desde el Cantón Durán uno se accede a Guayaquil a través de uno de los puentes o puede optar también por irse por vía marítima. El Cinturán es el lugar de la estación del Tren Ecuador, donde operan tren crucero, tren de la dulzura y la demás oferta de trenes que pasen desde aquí. Finalmente, en las zonas de influencia también tenemos la isla Santay. Ese corazón verde que vemos frente a la ciudad de Guayaquil es un área nacional de recreación de 2.179 hectáreas. Era una isla a la que no tenía mucho acceso anteriormente, sin embargo, ahora existe un acceso peatonal. Existe el puente que lo estamos viendo en pantalla en este momento aquí que une con la ciudad de Guayaquil, es decir, uno ya puede salir de Guayaquil y cruzar el puente caminando para lograr llegar a esta isla y también uno puede escoger ir en bicicleta. Hay otro puente que en la gráfica todavía no sale acá, vamos a verles a los chicos de Google que nos manden la última actualización y así también puede ser accedida a esta isla desde el cantón Durán. Para poder visitar Guayaquil existen dos opciones también para los que no cuentan con mucho tiempo o quieren tener simplemente una familiarización con la ciudad, existen dos formas bastante buenas como para poder hacerlo a nivel panorámico. La una son las visitas panorámicas del bus de los pisos de Guayaquil Visión, como vemos en la gráfica son los característicos buses de los pisos que hacen los recorridos de las ciudades. Y la otra es a bordo de un barco, en este caso el barco que tenemos en la gráfica es el barco de Morgan que recorre al frente de todo lo que vendría a ser el malecón Simón Bolívar y pasa incluso al frente de la isla de Santay y en los alrededores de San Morondón. Con esto podemos tener una imagen panorámica de Guayaquil y de los cantones que se encuentran en su área de influencia. En cuanto a servicios de infraestructura de la ciudad, Guayaquil tiene una gran oferta hotelera, tiene más de 150 sitios de alojamiento, tienen habitaciones muchísimas de estilo corporativo como la que podemos ver ahí con todas las facilidades que uno podría esperar. En cuanto a gastronomía, tenemos una gran oferta de especialidades marinas. Obviamente hacer una ciudad costera, todo el tema marino está a la orden del día y podemos disfrutar de comida fresca del mar durante cualquier momento y en muchos sitios. En cuanto a transporte aéreo, el aeropuerto de Guayaquil tiene más de 17 reconocimientos internacionales en los últimos 7 años, que incluyen el de mejor aeropuerto regional en América del Sur en el año 2014, esto dado por la World Air Force o Skytrucks. Tiene conexión con más de 21 destinos, 7 nacionales y 14 internacionales, lo que convierte en un aeropuerto de mucha importancia. Y eso hace que, completando, porque en cada uno de los seminarios vamos viendo características especiales o específicas del Ecuador, podemos completar diciendo que uno puede llegar por Quito y puede salir por Guayaquil. O viceversa, uno puede llegar por Guayaquil y salir por Quito luego de haber hecho un recorrido completo del país. Eso da una facilidad muy grande para que puedan aprovechar dos ciudades y no tener que regresar a la misma para tomar su vuelo internacional. En cuanto al transporte público de la ciudad, hemos hablado que Guayaquil incluso tiene un reconocimiento muy importante en este sentido. Cuenta con un sistema de metrovía, que es un sistema de buses de tránsito rápido con sus carriles exclusivos, como vemos en la gráfica. Y adicionalmente existen, obviamente, las otras opciones como taxi, renta de autos y transporte turístico. En cuanto a taxis, incluso, no solo en Guayaquil, sino en todo el Ecuador, funciona al momento ya una aplicación en los teléfonos inteligentes que se llama Easy Taxi. Con eso uno puede llamar a un taxi, no importa dónde se encuentre, sin ningún problema y con seguridad completa. Y adicionalmente, los hoteles también tienen el sistema de llamada taxi para que tengan facilidad en transportarse. Para más información en cuanto a servicios turísticos, les invitamos que siempre estén visitando nuestro directorio de servicios, mismo que se está actualizando todo el tiempo, desde que está en pantalla al momento, es decir, entran a la página web en la misma de donde hicieron la descripción a este seminario y pueden tener información acerca de aerolíneas, hoteles, restaurantes, es decir, toda la información de proveedores de servicios turísticos. En cuanto a los alrededores de la ciudad, cercano a Guayaquil tenemos un circuito de diferentes playas. Obviamente, como pueden ver, la costa pacífica es bastante grande en el país, entonces voy a hacer referencia solamente a algunos de los sitios en playa que están muy cercanos a la ciudad y que son de acceso muy rápido, muchos de ellos incluso en el mismo día. Y adicionalmente hacia el otro lado, no a la parte costera, sino hacia el interior de la provincia y de algunas provincias cercanas a Guayaquil, se encuentran muchas desciendas de cacao y de banano. Tenemos una zona muy grande e interesante de manglares y sobre todo vamos a ver una pequeña parte del Golfo también de Guayaquil que vale la pena visitar. En cuanto a playas, existen muchísimas. Voy a hacer referencia a solamente cuatro rápidamente para que tengan una idea de las características diferentes de las playas que hay en Guayaquil, una de ellas de Salinas, que está en la provincia de Santa Leana, es decir, es una provincia diferente, pero a menos de dos horas de la ciudad de Guayaquil. Básicamente en carro se puede hacer una hora y media nada más. Y es la típica playa ciudad donde existen todos los servicios como los de entretenimiento en el mar, como la banana, los deportes marinos, los jet ski, etcétera, etcétera, que pueden permitir disfrutar de la playa a ese nivel. Un poco más allá, tenemos la playa de Montañita. Es un pequeño pueblito, en cambio con una característica completamente diferente, en donde la gente va por la actividad principal ahí, que es el surf. Al tener una actividad de surf, también el ambiente que existe en esas ciudades es un ambiente más relajado, la arquitectura típica de esas zonas es más en madera, en caña guadúa, con techos de paja, existen muchísimos bares, discotecas, es decir, imagínense todo el ambiente surfista en un pueblito pequeño. Un poco más hacia el norte, en cambio tenemos playas, como las que se encuentran dentro del Parque Nacional Machalilla. Esta es la playa que continúa de la playa de los frailes, donde podemos ver en cambio una playa completamente natural, junto a un bosque tropical seco. Es decir, la parte que está hacia la derecha en la fotografía, este de hecho es la característica de ese bosque, que es seco, y existen muchos tipos de aves que habitan en esta zona. El agua de este Parque Nacional también es bastante claro, y tiene como particularidad específica la temporada de ballenas, que tenemos por aproximadamente tres meses en el Ecuador. Esto va aproximadamente desde el mes de junio, julio, hasta el mes de octubre, que vienen a hacer sus danzas de reproducción frente a nuestras costas. Muy cercano a este sitio, el Parque Nacional Machalilla, de hecho forma parte del mismo parque, se encuentra la Isla de la Plata, más conocida como el Pequeño Galápagos. Para las personas que estén visitando el Ecuador y no tengan el tiempo o no puedan por cualquier otro motivo lograr viajar hacia las Islas Galápagos, el visitar a la Isla de la Plata les podría dar ya una pequeña muestra de este tipo de flora y de fauna que también se encuentra en las Islas Galápagos. Esta isla se encuentra aproximadamente a una hora, a una hora a treinta minutos máximo en bote desde el pueblo de Puerto López, un pueblo pesquero, y se puede acceder a hacer caminatas y a disfrutar también de la flora y la fauna. Estas son excursiones de un día desde Puerto López, de si no se pueden quedar a dormir en la isla, si no van, visitan y regresan el mismo día. Tenemos, fuera de lo que son los temas de playas, como lo veíamos antes en la parte interior de la costa, tenemos las plantaciones de cacao y tenemos las cienas bananeras. El cacao que estamos viendo en la imagen es un cacao fino de aroma, más conocido en el Ecuador como el cacao de arriba, porque venía de los sitios arriba o arriba. Este es el cacao que se utiliza mayormente en Europa para la elaboración de chocolates finos. Nosotros somos aproximadamente el séptimo país en producción de cacao y somos el mayor productor en cacao fino de aroma. En cuanto a cienas bananeras, el Ecuador, a pesar de ser un país pequeñito, somos el segundo país más pequeño de Sudamérica, somos el primer exportador de banano en el mundo. Existen otros países como Brasil, que son gigantes, enormes, que producen más banano que nosotros, pero su consumo interno también es mucho mayor. Significa que el Ecuador, en cuanto a exportación, es el primer exportador de esta fruta. Les había hablado un poco del tema de manglares. Existen varias zonas donde se pueden apreciar muchísimo este tipo de vegetación. Una de ellas es la Reserva Ecológica Manglada y Churute, que está en la gráfica ahí. Pero para que tengan una idea mayor, me voy a esta imagen provista por Google Earth acerca del Golfo de Guayaquil. Este es el estuario más grande del Pacífico. Este es un estuario donde confluyen los ríos que vienen de las aguas que se forman de los deshielos de los danes, es decir, son de agua dulce, y se unen con el agua salobre o el agua salada que viene del Pacífico. Entonces, este estuario es una mezcla muy interesante de agua salada y agua dulce, lo que produce una vegetación y una riqueza en cuanto a vida marina, flora, fauna, muy particular. Y en la gráfica ustedes pueden ver cómo los ríos se van entrecruzando en toda esa parte y son zonas de manglares muy interesantes como para poder visitar. Con todo lo de esto anterior, ustedes pueden pasar en Guayaquil uno, dos, tres o más días. Como para hacer un ejemplo, el primer día ustedes pueden hacer toda la visita del maricón Simon Bolívar de las zonas de Las Peñas, Santa Ana, Puerto Santa Ana y terminar la tarde haciendo un recorrido por el río Guayas frente a todo lo que hemos visitado a bordo del barco Morgan. El día dos puede ser dedicado al centro de la ciudad donde van a ver muchos de los plazas, parques que hemos visto ahí. Se puede hacer los recorridos por el río de Maricón del Estéreo Salado y adicionalmente se puede incluir la visita en el parque Historia de Guayaquil que como recuerdan estaba en el cantón vecino de Guayaquil al frente en San Borondón. Se puede también hacer ese día para completar o para iniciar una visita panorámica de Guayaquil a bordo del bus de dos pisos. Y el tercer día obviamente se pueden visitar algunos de los cantones que están alrededor o se pueden ir hacia las playas que hemos visto la isla Santay que también hemos visto hay otros lugares que no hemos mencionado como Cerro Blanco que es un bosque tropical que está prácticamente en Guayaquil de hecho está a 16 kilómetros en dirección hacia la vía de la costa y ahí en los alrededores tenemos muchísima oferta de sitios a visitar como las granjas o las lesiones de banano y de cacao que ya hemos visto. Así podemos ver que podemos pasarnos en Guayaquil tres o más días. Y adicionalmente a eso desde Guayaquil se pueden viajar a otros destinos en el Ecuador muy populares y conocidos en vuelo de una hora y media estaríamos llegando a las Islas Galápagos en un vuelo de 30 minutos nada más cruzamos desde la costa hacia los Danes y estaríamos en la ciudad de Cuenca en un vuelo de 45 minutos estamos en la ciudad de Iquito o podemos también optar por hacer el recorrido de cuatro días en tren crucero hacia la capital y una vez que estamos ahí podemos acceder a otros lugares como la Amazonilla por ejemplo así la conectividad que tiene Guayaquil con otros destinos del Ecuador también es bastante interesante sin mencionar incluso la zona sur del Ecuador donde se encuentran las ciudades de Machala las ciudades de Loja en los Andes o incluso playas del norte como Esmeraldas para una visita de mediodía o día completo a la ciudad existen varios rangos de precios podemos hacer una visita panorámica de 6 dólares a bordo del bus de Guayaquil Visión de dos pisos podemos hacer una visita panorámica en el barco de Morgan que con 7 dólares adicionalmente en el barco de Morgan ustedes tienen un bar es decir pueden también adicionalmente a la visita pueden comprar una cerveza comer algo es decir disfrutar de una visita panorámica a la ciudad existen tarifas de envase compartida a partir de 25 dólares y también obviamente envase privada que van en un rango de 50 a 200 dólares dependiendo como habíamos mencionado ya en el webinar de Quito igualmente será el caso de Guayaquil del tipo de transporte del tipo de guía el idioma si el almuerzo se incluye o no dónde entrar a los museos y en general todos los sitios de visita que sean incluidos con todo esto en resumen les he dado muchas 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 razones para vender la ciudad de Guayaquil sin embargo voy a resumir en unas pocas algunas adicionales por qué vender esta ciudad primero tenemos un clima cálido durante todo el año es muy particular una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que en Guayaquil a veces uno se llega y puede ser que esté nublado completamente ustedes van a ver que todo está nublado sin embargo el ambiente sigue siendo cálido y agradable es decir uno para estar allá ni siquiera tiene que preocuparse mucho de empacar demasiadas cosas porque uno pasa en short y en camiseta muy tranquilo es una ciudad prácticamente a nivel del mar que cuenta con servicios de infraestructura y actividades que tienen muchas otras ciudades y en este caso sin los problemas que presenta la altura si ustedes tienen pasajeros que quieren ir hacia Galápagos o a otras regiones del Ecuador y que no quieren tener problemas de la altura pueden muy fácilmente operar a través de esta ciudad tiene excelente conectividad con áreas naturales como ya hemos visto toda la zona del Golfo de Guayaquil tema de manglares playas naturales y demás atractivos que se encuentran en esta zona de influencia obviamente al ser un puerto principal tiene gran oferta corporativa de negocios y de compras y por último está muy bien conectada con otros destinos turísticos del Ecuador con esto estamos terminando el seminario en la parte de exposición les invitamos al siguiente webinar que es expertos en cambio en la ciudad de Cuenca ya hemos visto el seminario acerca del tren Ecuador ya hemos visto acerca de la ciudad de Quito ahora estamos viendo a la ciudad de Guayaquil y el próximo seminario tendrá lugares 16 y 17 de diciembre de 2014 enfocado en la ciudad de Cuenca mientras les digo esto voy a abrir el pequeño sondeo de una sola pregunta que les había comentado antes para que nos ayuden contestando por favor indicando si es que ustedes consideran que este seminario les ha servido para incrementar sus conocimientos acerca de esta ciudad o les ha dado algún tipo de ideas para que ustedes puedan mejorar y comercializar mejor la ciudad de Guayaquil vamos a tener el sondeo abierto por aproximadamente un minuto solo una pregunta entonces así podemos responderlo rápidamente y pasamos luego de eso al foro de preguntas comentarios o inquietudes que ustedes pudieran tener entonces vamos a dejar abierto el sondeo por un minuto mientras tanto como se imaginarán he hablado muchísimo voy a tomar un poco de jugo de naranja así que saludos para todos quienes me escuchan en 10 segundos se está cerrando la opción del sondeo entonces si es que hay alguien que todavía no ha votado por favor le invitamos a que lo haga que se está cerrando ya en 5 segundos listo con esto hemos cerrado ya el sondeo y así vamos a pasar hacia las preguntas comentarios o cualquier inquietud que ustedes pudieran tener en la parte derecha de su panel tienen la opción que dice chat a través de ahí pueden hacer cualquier cualquier pregunta o comentario que pudieran tener estamos esperando a ver si tenemos alguna pregunta específica gracias a ver me están indicando que no pueden enviar las preguntas del chat estamos viendo que es lo que está pasando en este momento vamos a solucionarlo en estos minutos por favor les pedimos su paciencia por un momento gracias Gracias. 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 Entonces vamos a esperar un minuto, capaz que algunos que tienen alguna pregunta se desanimaron porque no pudieran escribir, pero en este momento creo que lo pueden hacer ya tipiándolo en el campo de chat. ¿Pueden mandar uno por favor? ¿No? ¿No me llegaron? ¡Lo logramos! Buen día. Bueno, me preguntan básicamente cómo está el tema de seguridad en Guayaquil. Es una pregunta muy interesante sobre todo porque Guayaquil dentro del periodo de cambio que ha tenido en los años anteriores a la ciudad que se presenta ahora, el tema de seguridad ha cambiado también muchísimo. Sobre todo en las zonas turísticas, que son las que hemos mencionado en este seminario, no existen problemas de seguridad. Más bien, todas las personas que visitan no tienen problema, incluso para tomar fotos o para cualquier visita es sin problema. Es decir, toda la zona de centro que ha sido marcada en los mapas de aquí, incluso como esta presentación la van a tener luego levantada en la misma página web y lo pueden ver ya con más detalle. En esas zonas no existen problemas de seguridad, existe más bien una preocupación, no solamente por las autoridades, sino por los mismos habitantes de la ciudad para cuidar de los visitantes y los turistas que llegan. Algunos lugares de habitación nos preguntan, básicamente fuera de las áreas que hemos mencionado aquí, normalmente es mejor no visitarlos. Entonces, yo diría menos que por seguridad, realmente porque la concentración que tiene Guayaquil de zonas interesantes están marcadas en los mapas. Entonces, dices a otros sitios es como para no encontrar muchos temas muy, muy interesantes, salvo algunas decepciones. Pero si concentramos en los sitios que hemos marcado aquí, yo no veo ningún problema. Yo mismo lo he visitado, he tomado fotos, muchas de las fotografías que han hecho en la presentación son fotografías personales. Entonces, lo he experimentado por mi propia cuenta. Nos mencionan el área de playas Villa Mil. Bueno, básicamente alrededor de Guayaquil existen un montón de playas. Y si es que nos pusiéramos de mencionar todas las playas que están cerca de Guayaquil, básicamente entraríamos casi casi en otro seminario. De hecho, en las conversaciones que hemos tenido, esperamos el próximo año poder hacer un seminario específico acerca de playas para que puedan también estar consideradas cada uno de estos sitios en más relevancia. ¿En qué año fue fundada Guayaquil? Ahí hacemos referencia a las fiestas julianas. Por eso cuando muchos de los decuatelos no escuchan las fiestas julianas de Guayaquil, es porque el 25 de julio de 1537, si la memoria no me falla, fue fundada esta ciudad. Es decir, también una ciudad que tiene muchísima historia. Zona hotelera para familias. ¿Es conveniente cerca del malecón o no? Bueno, en la zona hotelera tenemos, frente al malecón, tenemos en la zona de la avenida Orellana también. Tenemos una oferta hotelera bastante concentrada que está bastante bien. Yo personalmente, a manera de título personal, he estado en muchos hoteles que están cerca de la 9 de octubre y cerca del malecón. He estado con mi nena pequeña porque justamente aquí habla de familias y he podido tener la facilidad de movilizarme incluso solamente caminando desde el hotel hacia la zona turística que hemos visto aquí. Entonces, es muy fácil moverse. Nos mandan saludos desde Madrid. Ha sido muy interesante. Les agradecemos mucho por el comentario. Nos mencionan, nos preguntan acerca de Puerto del Morro. Puerto del Morro es otro de los atractivos que tiene una zona de manglares. En zonas de manglares, como les había enseñado en la gráfica del Golfo de Guayaquil, existe muchísima oferta para ver este tipo de naturaleza específico de esta zona del país. Entonces, de nuevo, como en el caso de Playas Visamil, en el caso de Puerto del Morro tampoco se lo mencionaba porque nos hacíamos un webinar de dos horas y no era la idea esa. Hay otra pregunta en el tema de seguridad que ya creo que lo he contestado con el comentario anterior. Nos preguntan si es posible tener las diapositivas presentadas. Por supuesto que sí, esta presentación va a estar subida y este seminario también ha sido grabado. Van a estar subidos los dos en la misma página web donde ustedes están inscritos como material de apoyo o de soporte para que ustedes lo puedan utilizar como una herramienta de venta o como una herramienta de consulta. Nos dicen realmente Guayaquil necesita por lo menos cuatro días. Teníamos el mismo comentario cuando hicimos el webinar acerca de Quito. Bueno, estoy casi seguro que vamos a tener el mismo comentario en el webinar de Cuenca y lo que hacemos en este webinar es tratar de dar una idea general del sitio y del destino. Básicamente, si hablamos de Guayaquil, de Quito, de Cuenca, de Galápagos, todos ellos valen la pena ser visitados en más de cuatro días, al menos una semana. Lo que damos aquí es mucha información general para que la gente que viene cruzando el Atlántico desde otras latitudes muy lejanas y tienen solamente ocho días, diez días, máximo quince días para visitar todo el país, puedan tener una idea de cómo poder disfrutar de nuestros atractivos en una forma organizada. En cuanto a la isla Santay, en efecto, existe seguridad para visitarla. Lo que sí existen son los horarios específicos, es decir, uno puede ir en la mañana y regresar en la tarde y hay que estar pendiente de que máximo a las cinco de la tarde tiene que iniciarse el regreso a la ciudad porque luego los puentes se cierran a los peatones. ¿Cuál es la frecuencia de vuelos desde Guayaquil a las Islas Galápagos? No estoy muy seguro del número exacto, pero más o menos tenemos algo de cuatro a cinco frecuencias por día, es decir, hay una buena conectividad con las islas. Nos preguntan acerca de qué hoteles pueden ofrecer y qué categorías de hoteles hay. Ahí les recomiendo que por favor visiten la página web que les he mencionado aquí, es decir, es del directorio de servicios del Old Uniris de Ecuador, donde se encuentra la oferta detallada por ciudades, por lugares y por ciudades específicamente. Ahí pueden encontrar toda esa información. De Guayaquil a Galápagos preguntan cuál es la distancia. En kilómetros son mil kilómetros, en millas son seiscientos millas y en tiempo de vuelo es aproximadamente una hora y media desde Guayaquil hasta el aeropuerto ubicado en la isla de Valtra. Nos agradecen también por acá, nos mandan saludos, les agradecemos también sus comentarios. ¿Hablan del tema de gastronomía? En el tema de gastronomía de la zona costera del Ecuador, casi casi me atrevería a decir que es motivo de casi un webinar completo, porque la gran digaza que tiene gastronomía en la costa ecuatoriana y en especial Guayaquil es bastante grande. Sí, hay otra pregunta en relación a hospedajes alrededor de Guayaquil. También lo podemos revisar eso en el directorio de servicios. Ahí van a tener todos sus detalles. Nos hablan de algunas playas como Villamil y Pozorja, donde se pueden ver delfines. En efecto, es de Sim. Nos preguntan qué tipo de vacunas se necesita para visitar. Para el Ecuador, en general, no se necesita ningún tipo de vacunas específicas. El Ecuador es un país que está libre de muchas de las epidemias que han aquejado a otros sitios, se puede decir, que están en la franja tropical. Entonces, en general, no es necesario ningún tipo de vacunas específicas. Las personas que llegan al Ecuador y que van a ir a la zona de la Amazonía normalmente tienen prevención en cuanto a pastillas para la malaria y en algunos casos la vacuna contra la fiebre amarilla. Sin embargo, eso lo hacen más a nivel de precaución, más porque sea necesario. Nos preguntan acerca de Salinas. Si nos preguntan si hay otros atractivos cercanos. Sí, obviamente, cercano a Salinas, a Guayaquil, existe mucha oferta de playas y de sitios completamente diferentes uno del otro que vale la pena visitar. Hay algunas personas que a veces tienen problemas de transmisión. Nosotros estamos conectados con otras personas más de aquí para ir chequeando el audio, el video y estar seguros que todo se puede hacer. Muchas veces problemas de transmisión se dan desde los sitios donde ustedes están conectados. Entonces, dicen que no han podido escuchar muy bien el seminario. Este seminario, como les indicaba, está siendo grabado y van a poder verlo nuevamente en línea. De todas formas, les indico que el día miércoles, es decir, el día de mañana, tenemos una repetición de este seminario en español, que son... ¿A qué hora? ¿Me puedes confirmar que aquí es el... a qué hora es el de mañana en español? Para las personas que no hayan podido verlo completamente bien o que no hayan podido acercarse desde el inicio, mañana tenemos a la una y media hora a Ecuador, una y media hora a Ecuador. Vamos a tener otra vez este seminario en español. Nos hablan de la... en qué meses de ahí la garúa. Aprovecho para hacer un comentario. En Guayaquil y en la zona costera en general del Ecuador, el invierno tenemos desde el mes de diciembre hasta más o menos de abril, principios de mayo. Pero cuando las personas que están en los hemisferios norte o sur, hoy en invierno, asumen que es frío. En la zona costera del Ecuador, especialmente en Guayaquil, en invierno más bien es más caliente. Lo que tenemos en Guayaquil más en esa fecha es tenemos un poco más de lluvia o lo que llaman la garúa. Pero de hecho, en esa época de invierno en la costa del Ecuador, más bien nos referimos a una temporada más caliente de lo normal. Nos mandan saludos desde Corea del Sur. Bueno, ya nos dicen fundación de Guayaquil 25 de julio de 1534, es 1537, hemos comprobado. Pasará el tren crucero por Guayaquil. De hecho, el tren crucero sale y llega a la estación de Durán, al frente de Guayaquil. Plato típico de Guayaquil. Ahí sí me friegan, porque platos típicos de Guayaquil tenemos como unos 1500. Uno que particularmente a mí me gusta probar y que si alguna vez está en Guayaquil, pueden hacerlo. Es fuera de la oferta grandísima en cuanto al tema de mariscos, que ya no vale más mencionarlo porque está ahí presente en todas partes. Hay el tema de cangrejos, hay unos cangrejos muy buenos en Guayaquil, restaurantes de cangrejos muy buenos. Y hay los típicos bolones, que son unas bolas así grandes, hechas en base a plátano verde, que se lo junta con chicharrón, es decir, con el cuerdo del chancho, o con queso. Es decir, los bolones que hay en Guayaquil a mí me fascinan particularmente. Pero si hablamos de platos típicos, de nuevo, ese es motivo de otro webinar. Los principales países o mercados de emisión de turismo para Guayaquil, ¿cuáles son? Son básicamente los mismos que son para Ecuador. Tenemos algunos países importantes de Norteamérica, en Europa, como Estados Unidos, como Canadá, como Inglaterra, Alemania, Francia. Y particularmente la zona de Guayaquil. En cuanto a América del Sur, vienen muchísimos argentinos, porque se quedan en Guayaquil y luego les gusta esa montañita para el tema del sur. ¿Cuánto tiempo es el recorrido del barco de Morgan? Tienen varios recorridos. Entonces, les aconsejo que visiten la página web que tienen ellos, donde están un poco más explicados los recorridos que hacen. Hay algunos recorridos que van desde dos, tres horas, hasta otros que son un poco más largos. Opciones de buceo en Guayaquil. Propiamente dicho, no tenemos muchas opciones de un museo ahí, pero sí más al norte, en la isla de La Plata, en la isla Salango, es decir, en los alrededores del Parque Nacional Machalilla. Nos preguntan sobre los seminarios de Cuenca y de Trenes, que no los han visto. El de Tren Ecuador está subido también en la página web donde hicieron la inscripción a este seminario, ahí lo pueden revisar. Y el de Cuenca, en cambio, es a futuro. Es del 16 y 17 de diciembre. Entonces, les estamos invitando cordialmente. Las inscripciones ya están abiertas, ya pueden hacer el registro para el webinar de Cuenca. Desde ya les invitamos. ¿Dónde lo ubico? En la página web, en ecuador.travel.trade, es decir, donde ustedes se hicieron la inscripción para este webinar. Ahí mismo van a encontrar la sección de webinars. Y ahí van a ver que está webinar expertos en Tren Ecuador, webinar expertos en Quito. Luego van a ver webinar expertos en Guayaquil, donde van a encontrar el material de este webinar. ¿Se puede tomar en cuenta una visita a la metodología en Guayaquil, en el tema de manglares? Por supuesto que sí. Hay opciones de un solo día, incluso en la parte de Puerto del Morro, donde se puede hacer visitas de un día. En la parte cero blanco, donde se pueden hacer visitas ormetológicas. ¿Se puede hacer kayak en Guayaquil? Hay actividades de kayak en el estero salado, de hecho, junto al malecón del salado. Entonces, hay lugares incluso donde se pueden practicar deportes de tipo marino en Guayaquil mismo. Me hablan acerca de nuevo de los lugares seguros de Guayaquil. Como les había indicado, los que están dentro del mapa y las zonas turísticas que hemos hablado de Guayaquil, son los sitios seguros. Entonces, el llegar a otros sitios fuera de esos de ahí, yo la verdad no aconsejo mucho. Sobre todo, más que, bueno, por el tema de seguridad por un lado, pero por otro lado por el tema de atractivo. O sea, si nos concentramos en los sitios que hemos visto en este webinar, son todos esos sitios seguros. Tiempo de duración de Guayaquil hacia la isla Santay. Bueno, como el puente es peatonal, depende de qué tan rápido camines. O si vas en bicicleta, también cruzarás un poco más rápido. Normalmente se aconseja para la isla Santay al menos una visita de un mediodía. Si no, posiblemente un día entero, pero con una visita de un mediodía se puede ver bastante bien. Nos piden fechas de festividades, también pueden encontrar esa información en la página web, en festividades completas, no solo de Guayaquil, sino de todo el año. Pero particularmente las más importantes son las fiestas julianas y las fiestas octubrinas. Nos preguntan si vale la pena quedarse en Montañita o si vale la pena visitar solamente por el día. A mí particularmente sí me gusta. Sí me gusta quedarme una noche al menos en Montañita cuando estoy cerca de Guayaquil. Montañita es una de las playas muy cercanas a Guayaquil, donde uno se puede ir y coger clases de surf. Yo soy quiteño, no soy guayaquileño, vivo en Quito, rodeado de montañas, entonces cuando estoy en la costa, cuando estoy frente al Pacífico y tengo la opción de coger clases de surf, para mí es lo máximo. Entonces quedarse una noche al menos ahí para disfrutar incluso el ambiente nocturno de Montañita me parece muy interesante. ¿Es un destino recomendado para familias? De hecho sí, yo he hecho visitas a Guayaquil con mi familia y les gusta muchísimo el pasar por ahí. ¿Se puede observar la misma flor y fauna que Galápagos en la Isla de la Plata o son solo algunas especies? Sí, son solo algunas especies, no son todas obviamente, porque cuando hablamos de Galápagos, incluso hablamos de que son más de 16 islas principales, más de 32 islotes pequeños. Y muchas especies que se encuentran en una isla no se encuentran en otra en Galápagos. Entonces, obviamente en la Isla de la Plata no se pueden encontrar todas las especies que se encuentran en Galápagos, sino solamente algunas de las que son muy representativas, como por ejemplo los piqueros de patas azules. Muchas gracias por las felicitaciones que nos mandan también por ahí y por los saludos. Nos preguntan si es que van a haber más capacitaciones, de hecho sí, tenemos el siguiente de Cuenca en el mes de diciembre, las que ya se pasaron fueron de Tren Crucero y las de Quito que pueden verlos en la página web. Muchas gracias. 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 De nuevo les agradezco mucho su atención y esperamos verles en el seminario de Cuenca. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Buen día a todos. Hasta la próxima. Chau.